Con mucho sabor, cariño y sentimiento Con tu grupo, grupo, otra noche, para vos Nada es suficiente para ti Porque siempre quiero ir a seguir Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Eso es lo mismo en el mar Acostumbrada es más alto al amor Pero no lo ves, yo nunca he estado así Y tú te ibas jugando a jugar Y tú te ibas jugando a jugar Entregando las noches entre historias Que nunca en el final se perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero ir a seguir No ha cambiado nada en mi sentido Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Eso es lo normal Acostumbrada es más alto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te ibas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se me dejan alcanzar Todas las ilusiones vagabundas Que lo que yo te ofrezco Es algo impondicional Y tú te ibas jugando a jugar Entregando las noches entre historias Que nunca en el final se perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Faltan bailarines, nos vemos bailarines por acá arriba